Hola, hola, ¿cómo estamos? Mi linda gente, sean bienvenidos a otro episodio más del canal. En esta ocasión les traigo otro equipo de exhibición. Quiero decir antemano que este no es el equipo de la semana. El equipo de la semana va a ser de Necrozma 2 Main, no Necrozma Gatito, como le digo de cariño. Este aquí es un equipo con Ibeltal que recordarán hace una semana y algo aproximadamente hice una encuesta aquí en el canal de qué otro legendario les gustaría ver con un equipo más ya estructurado. Y bueno, pues Ibeltal ganó dicha encuesta, entonces aquí tenemos un equipo de Ibeltal con un concepto no tanto como Ibeltal, entre comillas, standard que se está llevando hoy en día que es este Life Orb con, bueno, Life Orb con las tres coberturas o incluso por ahí unos que otros aparecen con cosillas como Google's a Weakness Policy. O sea, aquí es un Ibeltal un poco más tradicional. Un Black Glasses Ibeltal con Fall Plays and Relieving Wink. Aquí hay una mecánica muy interesante que funciona junto con el LK que actúa de manera para poder despejar a uno de sus checks más grandes que por supuesto sería Thundra's Defiant. Entonces, eso creo que es mejor que se los muestre en un videíto que ya mismo se los voy a dejar después del combatito que tengamos de extinción del equipo como para que lo vean un poquito más en desarrollo. Pero ya mismo verán, porque la idea es que para traerles los equipos, así, porque quiero seguirles trayendo más equipos de extinción, vamos a hacerlo de esa manera. Cada ciertos días voy a así dejarles un código de préstamo. De hecho, este aquí, como notarán, ni siquiera tiene MrPengor23 como nombre del dueño, sino Raven. La razón de ello es porque no quiero tampoco despejar los slots de los otros equipos de préstamo que tengo, ya que la idea es que tengan cuantas opciones ustedes puedan probar y sentirse mejorcitos en esta series. Entonces, en otra cuenta que tengo de Poké, pues ahí he hecho este código. Pero voy a estar extrayendo cada ciertos días un código de préstamo nuevo con equipos nuevos, equipos de restricted diferentes, más allá del que tengamos en los episodios de rankeado de la semana, que sería con Necrozma Gato, que ya estaríamos trayéndolo el día de mañana y esta noche ya en stream. Entonces, este equipo aquí es el primer, bueno, no es el primero porque también ya tenemos otros equipos, pero es uno de los que van a estar con nosotros en este tipo de, en estos segmentos del canal, digamos. Entonces, retomando el tema del equipo, Black Glasses y Beltal con LK funciona en maravilla para despejar a Tondrus y Fahen y controlar también los modos de Tornogre. Por otro lado, pues está Meragross y Landros, que son excelentes checks de Zacian, de LK y cosillas por el estilo. Este, Zacian sabemos que es uno de los pokés que le pueden resultar problemáticos a Ibeltal y bueno, Meragross lo cubre bastante bien. De hecho, el core de este equipo es Landon, Meragross, LK y, bueno, y el Ibeltal. Esto de aquí no es algo nuevo. Estos cuatro animalitos, Landon, Meragross, Ibeltal y algún electric type genérico, puede ser Coco, puede ser Raichu, puede ser Tobedemaru, es una composición que ya se ha visto en años anteriores, hablando específicamente tanto de 16 como de 19. Pero, en esta ocasión, pues lo venimos a traer acá ahora con Rey LX, ya que está a la disposición. Por el otro lado, tenemos un modo de Binocle añadido en esta composición para darle un extra adicional, ya que si se fijan, pues el equipo no es que tenga tanto daño por el lado especial. Entonces, agregar un pequeño Binazor con un pequeño Torque, es como lo necesario, lo justito que es para terminar de presionar ciertos matchups, especialmente hablando de cosillas como Tornogre o los Calyrex. Torcolito es bastante bueno manejando a ambas versiones de Calyrex, es verdad. Calyrex Fantasmita se maneja con tanto Ibeltal como Torcol, y el Calyrex Hielito se maneja con Meragross y Torcol por igual. Dejen de moverme para acá para que puedan presionar un poco mejor los movimientos de cada uno de estos animalitos. Entonces, el Torcolito, como podemos observar, tiene Jealousy, Body Press, Protect y John. Estaba debatiéndome si ponerle Heat Wave, Heart Power al Torcol, pero decidí optar por Body Press, ya que últimamente he estado viendo un incremento considerable de Tyranitar en unos que otros equipos como Chexta y Ibeltal. Y ya sabemos por experiencias anteriores lo maravilloso que se desenvuelve Torcol Body Press contra Tyranitar, entonces, si vamos a estar llevando Torcolito, mejor de una vez lleva en un equipo de Ibeltal, pues de una vez mejor llevar algo, con lo cual pegarle eficientemente a este animalito. John es excelente como un movimiento disruptor, algo que tú usas para buscar una reacción o cosas por el estilo, de tal manera que el rival pues tenga que tomar, sea forzado a tomar decisiones. El Binazor no tiene mucha explicación, es bastante estándar, un set de Lifestone, Sludge One, Mer, Power y Protect. Protect podría ser Sleep Powder, si de repente ustedes quieren armar una versión similar del equipo, pero con Sleep Powder pueden hacerlo. Yo en lo personal no es que, no soy tan fan del movimiento porque lo siento como algo inconsistente. Cierto es que es una opción más que se puede tener allí, pero entre Sleep Powder y Protect me quedo con el Protect. Pero si ustedes gustan, pues Sleep Powder pueden agregárselo también. Entonces, de ahí el Ibeltal pues es Foul Play, Snarl, Oblivion, Wink. Tiene que tener su respectivo stab, tiene que tener sus dos otros stabs. Snarl y Foul Play son excelentes para controlar juegos. Este no es un Ibeltal que exactamente vamos a estar viendo que sea gigante. No es como las versiones Weakness o las versiones Life Orb que habitualmente se hacen gigantes. Aquí los gigantitos, por así decirlo, más habitualmente serán Landorus, Meragross y Binazor. Pero en una que otra ocasión sí habrá que maxear el Ibeltal. Igualmente, el daño que se halla estando chiquito entre Foul Play, Snarl y Oblivion, que es un excelente movimiento, no solo como stab, sino como recuperación también, le da algunas cosillas que hacer al monito. De ahí pues Landorus, Loneberry, para terminar de parchar un poquito más el matchup de Venudon. Venudon con Lando, con Ibeltal, Binazor y por ahí Eleki o Meragross en el matchup, es excelente para poderlo controlar por igual. Solgaleo, Dustmaine, Necrozmet, etc. Son pokés que a pesar de tener Ibeltal hay que manejarlos un poquito con cuidado, entonces no es recomendable que se les avienten así de buenas a primeras, no esperen one-shotear a un Solgaleo, salvo que tenga la Weakness Policy activa. Si ya está con la Weakness activa, bueno, pues ahí sin un solo Foul Play y hasta ahí llegó. En el caso de Dustmaine, también lo puede llegar a rolear, pero tal vez si necesite un pequeño chip adicional, ya que ese sí tiende a ser un poquito más bulky de naturaleza que Solgaleo. Entonces, con esa explicación dada del equipo, pues ahí tienen igualmente el código de préstamo del mismo, para que ustedes también le puedan dar sus rodajes. Esa es la idea de estos equipos de exhibición. Pero antes de pasar un combatito a exhibición y unos cuantos replays que les tengo de Shodon también, vamos a tener un combatito en consola y otros replays en Shodon que les dejaré al final del video, para que vean un poquito más el desarrollo del mismo. Pero antes de pasar a ello, vamos a la pregunta del día. ¿Qué dice? Si pudieran agregar un objeto nuevo, ¿cuál sería? Esta pregunta viene a cortesía del server de Discord. Alguno de los chicos que están en el server la sugirió, y pues me pareció bastante interesante. Entonces, si ustedes también quieren sugerir su propia pregunta del día, escriban en el canal de Discord, en la sección de Pregunta del Día. Recuerden que el server de Discord es de acceso público para todos, así que siéntense libres de unirse. Ahora, respondiendo a la pregunta, probablemente crearía algo como un unsolved vest, pero para el lado físico. Sabemos que existe el chalequito a salto para el lado especial, pero para el lado físico no hay tal cosa. Otra opción que podría ser, y que de hecho la mencionaron también al server de Discord, y me pareció muy, pero muy interesante, sería algo como unos safety goggles, pero no para ignorar polvos o ignorar efectos de clima, bueno, los climas y demás, sino más bien para ignorar redirecciones. Tipo que si tienes los goggles encima, es como que tuvieras la habilidad de Duraludon, o la habilidad del animalito este Barráscura. Entonces, creo que esas serían unas opciones interesantes de movimientos, perdón, de objetos que se podrían agregar. Y ustedes qué creen, háganmelo saber en la caja de comentarios. Entonces, ahora sí, pues, pasemos al combatito del día, y nos vamos por acá. Y bien, ya estamos por acá, tenemos un equipo de Bronson, Amungus, Heliolisc, y Beltal, Incinero, y Glacier. Vamos a ver cómo le entramos esto aquí. Tenemos, entonces, un potencial modo de TR por parte del Song. El Heliolisc es un poco interesante aquí, incluso fuera del lugar, quisiera decir. Debería ser un lead de Evelta, de Landruss, Meragross. Ver cómo respondemos al modo de él. Alternativamente podría ser Vinocul directamente. No, de hecho, Landruss y Meragross está bastante bien. Caso que habrá con Amungus, pues, podemos tratar de despejarlo en el mismo momento. Creo que el L key viene con nosotros y Tortuguita también, por si desarrollamos un modo de Glacier o un modo de Evelta. Evelta es un poco raro de llevar en este match. No siento que trabaje mucho, entonces creo que los otros dos son L key Tortuguita. Y con eso nos vamos. A ver, ¿y qué tal? Entonces, veamos que quiero hacer el amiguito aquí. Muy bien. Ok, entonces, decía abrir con Evelta y Heliolisc, lo cual es una combinación muy interesante. Evelta y Heliolisc. Listo. ¿Qué desearía proceder? No estoy seguro que quiera hacer el Heliolisc aquí, a decir, ¿verdad? No estoy nada seguro que quiera hacer el Heliolisc aquí. Algo sí es seguro, ya es que al menos vamos a optar por el Rapslide y el Max, el server en el slot del Evelta, por si éste decide atacar hacia el slot del Meragross con algún movimiento siniestro o algo por el estilo. Aunque imagino que sí debe intuir que no le conviene. Meragross siempre como que tiene un pequeño, bueno, un gran letrerito que dice no me toques mientras estoy gigante o lo vas a lamentar. Y parece que justamente es lo que va a hacer, porque no parece que tenga intenciones de atacar. O no, al menos no hay intenciones de maxear. Pero, caso contrario, yo hubiese maxeado al Evelta en este momento y pues hubiese ido la animación primero. Entonces, los únicos que vamos a maxear en este turno somos nosotros, con el pequeño Meragross. Entonces, a ver qué decide hacer. Ok, va por el Glare en el Andulus, lo cual pues va a provocar una parálisis. Muy bien. Es una de las pocas formas de paralizar a un Ground type, pero pues bienvenida sea la Loneberry. Entonces aventamos el Rocksled en el Evelta, somos más veloces, lo cual es bastante interesante, es un Evelta lentito. Tendrá alguna weakness o si tiene weakness policy, ok. Eso podría ser malo para el pequeño Meragross. Pero es decir, por el Oblivion Wing hacia el Andulus, de hecho. Ok. Entonces, va a ser un daño grande en el Andulus, sin embargo, pues vamos a poder despejar al Evelta igualmente. O eso quisiera creer. Considerando que no nos activa ninguna weakness, tal vez no sea suficiente, porque después de todo esto no es un Stab Damage. Claro, no, no va a ser suficiente. Ok. Entonces, creo que aquí vamos a hacer algo diferente. Listo. Ya vimos las intenciones que tiene este Evelta sobre el Andulus, entonces creo que debería ser seguro para nosotros retirar al Andulus en este momento y mandar a nuestro LQ. Está en el back esperando, en lo que simplemente tomamos el turno de Max Guard aquí, en lo que posicionamos a nuestro LQ ante Steve Veldtel, que debería estar atacando hacia el destino del Meragross en esta ocasión. Considerando que ya le activamos la weakness y todo, pues, y hemos hecho un bastante daño en el mismo. Lo mínimo que quisiera hacer es, al menos de despedida, hacer un daño en el Meragross por igual. Razón ante la cual, pues, vamos a buscar el Max Guard y mandar al LQ a posicionarse allí, nada más. Entonces, vemos qué quiere hacer. El pequeño Heliolisc está a un Quake, de hecho, está a un Steel Spike de caer, junto con el daño residual, entonces no quisiera preocuparme mucho por él. Lo más molestoso que podría ser es una Parálisis, pero no creo que sea el fin del mundo tampoco. Y, de hecho, retira a L'Eveltal. Y retira a L'Eveltal por Bronson. Está bien, Bronson. Está bien, es una opción respetable. Entonces, creo que eso significa que nos vamos a ir de caballito, que el Glacier está en el back. Vemos en Hyper-Ve su parte del Heliolisc, que va a hacer un daño decente también en el LQ. Entonces, creo que quisiéramos conservar al LQ, al menos que no reciba tanto daño. Sin embargo, sí quiero aventarle el Thunderbolt a este Bronson. Y aquí todo daño en el mismo sería bastante agradecido. Tengo la impresión de que si le aviento el Thunderbolt al Heliolisc, este aquí también caería. Me parece que sí está en rango de Knockout del mismo. El Bronson, he de asumir que sí debería ser. No, de hecho, por su composición, tal vez no sea Levitate, sino Hit Proof. Pero no quiero arriesgar. No quiero arriesgar un Max Wake perdido. Entonces, vamos nomás al Stealth Break, que sería algo más recompensable para el resto del Approach. Oh, de hecho, hace Ally Switch. Ok, Heliolisc aprende Ally Switch. Eso es muy interesante. Desconocida es opción del pequeño Lagartito. Entonces, T-Wall, pues, que va a conectar en el Bronson. Y Stealth Break, por igual que va a conectar. No va a ser suficiente, por supuesto. Entonces, probablemente el Bronson aquí tire TR. Pero, wow, no sabía que Heliolisc aprendía Ally Switch. Eso es nuevo. Heliolisc Ally Switch. Interesante. Entonces, ITR, Zips y ITR. Muy bien. Listo. Entonces, todo que hay por acá. Y, pues, acá también. Ok. Ambos todos reciben su respectivo daño recibo al este turno. Y el Bronson, pues, sigue de pie, tranquilito. Ok. Entonces, hay algo que podemos hacer aquí. Y es dejar caer al L aquí nada más. No quisiera que el Torcolito entre en Switching así. Entonces, creo que lo conviene nomás dejar caer. Tentar de inventar un T-Wall de acá. Y puedes buscar el Iron Herc en el slot de aquí. El Bronson podría tener hipnosis. Lo cual es un poco preocupante. Pero también para ello traímos al Torcolito en el back. Entonces, no debería ser tan malo. No debería ser tan malo. Tanto mantengamos el control del Healerise y del Song aquí. A ver, ¿y qué desea hacer? Ok. Se viene el Body Press. Eso va a decir el L aquí que lo va a despejar, por supuesto. Pero nosotros, igual, del Iron Herc deberíamos poder despejar al lagartito. Venga, pues. Y zip, si es suficiente. Toda la razón por el Iron Herc fue allí esperando un posible Switching Veldal o incluso el mismo Glacier, que creo que es notorio que sea en el back. Entonces, conservar la opción pareció algo mucho mejorcito. Tratar de apostar un Stamping Tantrum que de repente sería muy lógico. Vamos a que Healerise, que igualmente es un Poké tantito frágil. Entonces, por lo menos buscar el Knockout a través de un movimiento no eficaz sería como una opción de adelantar un poquito nuestro juego también. Muy bien. Entonces tenemos a Glacier como el último Poké. Todavía está el nivel del atrás tantito saludable. Entonces, creo que esto podría ser un buen turno de Jealousy y Iron Head en el Glacier. No creo que sea necesario el John, especialmente por si el Bronson decide hacer algo como Adi Switch nuevamente. Entonces, buscar esto y el Iron Head debería ser suficiente. Atrás está Landorus. Todavía puede intimidar entonces a alguna de sus opciones. Entonces, tanto nosotros que peguemos el Burn en el pequeño Glacier deberíamos estar OK, ya que reiniciaríamos su ataque a neutral caso que tenga una Weakness Policy. Y si es que no, pues entonces no habría mayor problema, supongo. Entonces, veamos qué quiere hacer. Si en este turno no activamos ninguna Weakness, en el siguiente le echamos el John y todo quedó. Sigue, dime, Bronson. ¿Tienes Alley Switch? No, tienes Protect. OK. Protect, Body, Press, CR. Todavía un movimiento que no conocemos. Entonces, venga pues el Burning Yellow, sí. Que conectamos. Muy bien. No hay Weakness. No hay Weakness. Viene el Max Ring por parte del Glacier en el Torcolito. Un daño bastante considerable. Muy bien. Y pues igual le vamos a pegar el Iron Head al pequeño Caballito. Nos activamos la Berry. Es curioso. No fue, no me parece que sea daño del Life Orb tampoco. No, no es daño del Life Orb. Supongo que sea caballito sea chalequito. Supongo que sea chalequito. Bien. El Bronson, pues, que se sigue recuperando. Quisiera creer que entre Jealousy y el Iron Head podríamos lograr despejar al posible Song. De hecho, Jealousy debería ser suficiente, o al menos eso quisiera creer, salvo que sea Heatproof Bronson y si hayamos estado en lo correcto de un inicio. Eso sería un poquito trágico porque el Quake hubiese sido magnífico en los turnos anteriores. Entonces, nada más va a suceder aquí. Y sí, sí lo despejamos. Eso no es Heatproof Bronson, entonces. Aunque fue un Critical Hit. Sí, fue un Critical Hit. Tal vez no lo sepamos, entonces. Puede que sí haya sido Heatproof, pero no lo sabremos. Entonces, viene, pues, el Quake hacia el Meragross en esta ocasión. Siendo un tantito de daño por igual. Y, pues, el Iron Head que va a conectar en el caballito. Esta vez nos activa la Weakness, así que probablemente lo logremos despejar en esta ocasión de regreso. Veamos. Iron Head a más dos. ¿Qué? Sí, sí lo va a despejar. Entonces, cae el caballito, pues. Y ya solamente es Ibeltal contra estos dos animalitos. Y también tenemos a Landorus atrás. Entonces, recordemos que Landorus también era más veloz que el Ibeltal de él. Así que deberíamos estar ok. Deberíamos estar ok. Igual, pues. Y a ver cuántos turnos de TR nos quedan. Deberían quedar dos. Este y el siguiente. Ok. Vamos entonces, por si acaso, aventar el John hacia acá. Y el Iron Head. Al menos garantizar que una de las dos opciones sí se logre dar. Entonces, vamos a por ello. Y de hecho, al cancelar el combate, lo cual está bastante bien. Entonces, tantito lamentable que no hayamos visto a Ibeltal en acción, al menos no en esos combatitos de consola. Pero ya lo vamos a ver a continuación también en los combatitos que hubieron en Showdown, que fueron de práctica también con ese mismo equipo. Entonces, se los dejo allí para que ustedes mismos los vean y vean también un poquito más el uso del mismo. Entonces, por mi lado, nos estamos viendo más tarde en el stream de la noche. Esto, como digo, es un episodio más corto de lo habitual, ya que son episodios no arranqueados, sino episodios de exhibición de equipos que estaremos trayendo al canal cada otro día. Al propósito de expandir un poquito más la visión que tengamos hacia ciertos restricted Pokémon o los sets que estos puedan llevar. Entonces, espero que tengan un lindo inicio de semana y nos vemos luego. Se los quiere. Cuídense y manténganse sanitos. Bye. Cuídense y manténganse sanitos. Cuídense y manténganse sanitos. Cuídense y manténganse sanitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.